Sí, estamos hablando que ha sido el cuartel general de las fuerzas de paz de la ONU, conocida más como Finul, en Rasnacura y ha sido bastante violento porque ha impactado, bueno, ha sido por fuego de artillería desde tanques mercabas porque precisamente es una de las zonas donde ahora mismo están ocurriendo esas operaciones terrestres entre israelíes que están combatiendo con Hezbollah y ha sido la torre de control de uno de estos, bueno, del cuartel general y donde ha habido dos soldados, dos cascos azules que han resultado heridos. Las tropas principales que hay allí son las francesas, las italianas y las españolas y es por eso que estos tres países han condenado el ataque y también lo ha condenado el primer ministro libanés Najib Ikati que ha dicho que es un crimen de guerra porque se está saltando lo que son todas las normas del derecho internacional. También Israel ha bombardeado lo que son algunos centros de paracogida, de desplazados y también está bombardeando lo que son sanitarios. Ayer, por ejemplo, por la noche hubo un ataque contra una iglesia donde habían seis paramédicos que los mataron y estamos hablando que se están bombardeando mucho más allá de lo que son los objetivos de Hezbollah. Gracias. Gracias.